En la pantalla puede observarse la ecuación general de una recta. Para hallar la pendiente de la recta y un punto que pertenece a esta recta, se puede seguir el siguiente procedimiento. Primero, despejar la variable Y, es decir, la variable de pendiente. 3Y se mantiene en el primer miembro. 2X pasa al segundo miembro con signo cambiado. En lugar de 2X pasa a menos 2X. Menos 5 pasa al segundo miembro como más 5. 3, que está multiplicando a la variable Y, pasa al segundo miembro a dividir. En realidad pasa a dividir a cada uno de los coeficientes. Es decir, a los coeficientes de cada término. 2 entre 3 y 5 entre 3. Una vez despejada la variable Y, la pendiente será igual al coeficiente que acompaña la variable X con su signo. Menos 2 tercios en la pendiente de esta recta. Para hallar un punto de la recta, puede elegirse un valor de la variable X, el valor que el alumno quiera. Por ejemplo, si elijo X igual a 1, entonces, en esta ecuación en lugar de X anoto 1. Menos 2 tercios por 1 es menos 2 tercios. Menos 2 tercios más 5 tercios. Como se trata de una suma de fracciones homogéneas, se repite el denominador y se suman los numeradores. Menos 2 más 5, 3. 3 entre 3, 1. X toma el valor de 1 y Y toma el valor de 1. Por lo tanto, podemos decir que uno de los puntos de esta recta es el punto 1,1. 1 en el eje X y 1 en el eje Y. Por supuesto, si se asigna otro valor a la variable X, se obtendrá otro valor en la variable Y y así de esa manera pueden encontrarse infinitos puntos pertenecientes a esta recta.